...a raíz del oleaje anómalo que se sabe va a ser este día miércoles 24 de mayo, ¿no? Pero ya hay algunos pescados que han subido el costo. Para que nos den más detalles, estamos ahí en el terminal pesquero en Villa María del Triunfo. Nos enlazamos ahorita con Carlos Medina. Adelante, Carlos. María y René, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Si es el precio del pescado, pues prácticamente está por las nubes el día de hoy. Incluso hemos consultado a distintas personas que trabajan aquí y nos indican que sí, efectivamente, algunos, no en todos los casos, ha incrementado hasta en 10 soles. Mira, y vemos precisamente en pantalla, este viene a ser un mero. Tenemos pescado, ¿qué pescado? Jerguía. Jerguía. Jejeje. Jerguía. ¿Qué precio tiene? 12. No es muy comercial, digamos. No, sí, carne blanca es. Mira para aquí. ¿Qué más tenemos aquí? A ver, chita, ¿verdad, señor? Hay cabrilla, hay tilapia. Allá abajo también hay más verdaderos. ¿Qué precios tienen? En Switzer, si me ayudan, por favor, con el retorno, ¿qué precios tienen? Ahorita no hay mucho pescado. No hay mucho. Por el oleaje, digamos. Por el oleaje. Pero ahí va con más a más. Vamos a seguir viendo por acá. Muy amable, señora. Muchísimas gracias. Ahora vamos a caminar por acá. Hola, ¿qué tal? ¿Qué precios tienen tu pescado? Acá 20 soles. ¿20 soles qué pescado? ¿Cuáles? El lenguete, igual que el lenguado. El lenguado acá. El lenguado. ¿Qué ha incrementado el precio? ¿Ah? ¿Ha incrementado el precio? ¿Ha aumentado? No, un poquito más, pues, este pescado blanco siempre cuesta. ¿Cuánto me da tiempo? Sí, pues. Un poco, no mucho, un poquito más. ¿No será de 5%? 5%. Es un montón, pues, para los bolsillos. Ah, pues, no. Claro, un montón para los bolsillos. Aparte del lenguado, otro pescado, tipo tollo de leche. Los pescados blancos, en realidad, compañeros, tienen un precio un poco, digamos, mayor, de acuerdo a lo que nos indican aquí en el pesquero de Villa María del Triunfo, que tiene una capacidad de 1.700 personas y que, en realidad, atiende desde horas de la madrugada a una o dos de la mañana. Ya está llegando aquí una gran cantidad. Mira, a ver, por ejemplo, acá tenemos tollo, ese es tollo de leche, lo que vemos en imagen. Y también tiene otro precio, caballero, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué precio tiene? Creo que esos peses pavos. Diamante ahorita está, ha bajado, 25 soles. Ah, ha bajado, mira. Estaba 28.30, ahora está 25. Ese de acá, el tollo de leche, 20 soles. 20 soles. Ha bajado porque estaba 25, estaba hasta 15 soles. Está bajo la venta, no hay venta. Eso, precisamente, ¿hay muchos clientes? Público, no hay, mire, el público, no hay. Está vacío, está vacío. ¿Apuerte de que hay menos producción también de pescado? Sí, sí, está menos. Complicada, en realidad, muchas gracias. Complicada, en realidad, la situación para los comerciantes aquí en El Pesquero. Pero vamos a seguir recorriendo todavía por aquí para consultar cuáles son otros los precios. Y si en Sucher, por favor, me ayudan con el retorno para poder escuchar. Señora, ¿cómo está? Buen día. ¿Cuál es el precio del pescadito? Esa es trucha, viene de la provincia. Esa está 16.50, 17. ¿16.50? Sí, es de provincia, es trucha. ¿Ha disminuido o ha incrementado su precio? No, está, por ahí se mantiene, está un poquito caro, sí. ¿Se mantiene? No, está un poquito difícil, no hay mucho. ¿Complicado? Sí, está complicado. Hasta la trucha, compañeros, en realidad está complicado aquí en el terminal pesquero de Villa María del Triunfo. Caballero, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué pescado es este? ¿Concella? ¿Qué precio tiene? Ahorita ha subido un poco, está en 14, 15 soles. Su precio normal es de 12, 11 soles, 10. Pero como no hay mucho, ha subido. Acá, por ejemplo, ¿qué más tenemos? La cabría también ha subido un poquito, la cabría. ¿Para poder prepararnos, digamos, en casa hoy día, en la tarde, un sudadito, qué nos recuerda? Puedes hacer de la cachema, la cabría, la misma doncella sirve para el sudado. Muy amable, caballero, muchísimas gracias. Bien, compañeros, entonces es el panorama a esta hora del día desde el terminal pesquero de Villa María del Triunfo, 9 contra las de 4 de la mañana. Muchas gracias, Carlos. Sube el pollo, sube el pescado, hay problemas con el GLP, el oleaje anómalo incide en la canasta familiar, situación complicada de sobrevivir. Lo que hemos escuchado que, por ejemplo, el pescado de la doncella de 12 soles está a 15 soles ahora, pero había otro que mencionó que estaba hasta 10 soles más, no lo regular. Bueno, hay que comprar lo que haya más y que esté al bolsillo. Feliz meta. Feliz meta.